Andas acá, para 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 acá. Y? Ahora si puedo, ahora si no hay reconocimiento... No, 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 vamos a hablar de la mesa al marxil. No tenemos que hablar de la mesa, Chucky. Tendré un lugar en la mesa. Escuchame, tu vínculo con el plantillista empieza a ser fenómeno. Es un piquete. Sí, entonces es un piquete sorda, él sordo hace un piquete. Lamentable, vale. Ahora si no hay reconocimiento al Chucky, Chucky no vuelve. Todavía no vuelve, cómo no vuelve. ¿Qué decís que no vuelve? Que no vuelve no vuelve, pero ya no van a dar las limitaciones a nosotros, ¿no? No, no esperemos invitaciones. Hay rumores de que hay cuatro invitaciones y somos seis. Así que está difícil. Martín Fierro del Mier. Pero Chucky puede. A UPA, por eso. Bueno, así que no necesita invitación. Chucky no. Ahora si no hay reconocimiento, Chucky.